¿Conocéis todos los beneficios que tiene el aceite de árbol de té para nuestros perros? Esa es una excelente pregunta. Las principales utilidades que yo le doy, por ejemplo, es para desparasitar a los perros, para la otitis cuando tienen algún problema, desparasitar la casa y las camitas de los perros, las desparasito siempre con eso, es una pasada. Muy importante es que no es apto para gatos y tener muchísimo cuidado con no echarles en los ojos. Soy el Enca 9, adiestradora y educadora canina, experta en perros PPP y os voy a resolver todas vuestras dudas. Este aceite es mano de santo con la otitis. Os voy a poner un vídeo de Nala, que en este caso tenía otitis, y os voy a enseñar cómo se le ponen. Luego, después del vídeo, os explicaré la mezcla que hay que hacer para la otitis. Después os pondré un vídeo para lo de cómo se hace la mezcla para desparasitar y, bueno, en fin, lo iréis viendo. No, no, no. Pablo. No, no se械�án. Ay No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. En internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos ¿Me dejas, cariño? ¿Me puedes dejar que siga grabando? Lo bueno de este aceite es que no es necesario hacerle una prueba al perro Para ver de qué tipo es la otitis Ataca a todo tipo, tanto si es bacteriana, fungicida, de todo tipo Con hongos, lo que sea, ataca a todo por igual A ver, la mezcla es muy sencilla Medio vaso de aceite de oliva Por eso no he enseñado el vídeo de cómo hacerlo porque es muy sencillo Medio vaso de aceite de oliva y 20 gotitas de aceite de árbol de té Lo mezcláis bien con la cuchara y con el cuentagotas que viene en el mismo frasco Le ponemos las 5 gotitas en el oído por día Así durante una semana Desde el primer día veréis la mejoría que tiene el perro Otra cosa buena que tiene el aceite Que al ser natural No perjudica tanto como un antibiótico a los perros Si echamos el aceite Nos olvidamos del antibiótico El aceite se puede poner directamente Sin hacer la mezcla en el oído El problema es que no se puede echar en heridas abiertas Y normalmente cuando tienen otitis Les duele mucho el oído Y no nos dejan mirar bien si tiene alguna herida O no tiene alguna herida Entonces yo recomiendo siempre diluirlo Como habéis visto en el vídeo Nala sí que tiene herida Por tanto directamente diluido Pero es lo que os digo No os compliquéis Lo diluís y ya está Buenísimo contra los parásitos externos Cuando digo parásitos externos No solamente me refiero a pulgas Sino a pulgas, garrapatas, hongos Cualquier tipo El mosquito Os daréis cuenta si tenéis a los perros por fuera Que no se le paran los mosquitos Ni las moscas Ni siquiera las moscas Es que me lo he hecho hasta yo Para que estoy aquí fuera Y no tener la mosca, el mosquito ahí Y va fenomenal Os paso el vídeo de cómo hacer la mezcla Esta es la mezcla que vamos a hacer Para que no se le suban las garrapatas Las pulgas, el mosquito Y también se puede utilizar Para echarlo por las camas de los perritos Para que no acudan las pulgas Y ningún bichito Ningunos ácaros Ni nada de nada Primero necesitamos un bote de spray Necesitamos agua destilada Alcohol Y aceite de árbol de té 100% puro Primero le ponemos El agua destilada Esto es un poquito a ojo Digamos así Unos cuatro dedos Se le pone de agua destilada Luego le ponemos las dos botellas de alcohol De noventa y seis ¡Uy! Fallo técnico del directo Quitamos el embudo Y ahora lo que le vamos a poner Son unas 20 gotitas De árbol de té Pero puro Siempre hay que ver que sea puro Vale Ya lo tenemos Ahora lo que hay que hacer Es removerlo muy muy bien Esto hay que removerlo muy bien muy bien Agitarlo Y ya podemos Yo ahora luego lo agitaré un poquito más Pero para que veáis Esto ya se les aplica Así Encima del manto del pelo Por todos los lados Menos de aquí para abajo De la cabeza para abajo Si tiene alguna herida abierta No se lo echéis Porque tiene que ser Siempre sobre el pelo Y ya está Y con esto Evitáis Si tiene alguna pulga Si tiene alguna garrapata Saltan inmediatamente También se le puede añadir al champú O se le puede añadir A nuestra crema de manos Por ejemplo Ya os enseñaré Cómo poder hacerlo Como habéis visto Yo se lo he puesto a Kira Por encima Vale Para que no se le ponga ningún No se le suban las garrapatas Ni las pulgas Ni nada Pero si echáis 5 gotitas en el champú De vuestro perro Lo agitáis bien Y en cada baño Se lo ponéis Veréis como Si tiene alguna pulga Caen Es que es una pasada Es que caen Nosotros en la protectora Por ejemplo Como nos vienen perros Que vienen infectados Los pobrecillos Nada Les damos con eso Y vamos Caen Pero de golpe O sea Es una pasada Como os he comentado antes Este mismo spray Que acabo de hacer En un momentito Porque no es nada Y además sale súper económico Lo podéis rociar Por la cama De los perritos O por la casa En los sofás En las camas Nuestras Todo eso Para evitar también Porque es un olor Que les molesta muchísimo A las pulgas Y se van Una cosa importante Si vuestro perro Por cualquier cosa Estuviera infectado De pulgas Vale Hacerlo fuera en la calle O si tenéis un jardín O lo que sea Y tenéis el perro Durante 15 minutos Después de haberle echado El spray ¿Por qué? Porque las pulgas Van a saltar Van a saltar volando Vamos Es que salen Escopeteadas Entonces No lo hagáis en casa Porque si no Se os irán a casa ¿Vale? Siempre acordaros Fuera Para que no haya ningún problema Una de las propiedades Que tiene este aceite Es que Tiene propiedades Antiinflamatorias Y cicatrizantes Por lo tanto Por ejemplo Nuestro perro Tiene una herida Que ya tiene su costrita No en heridas abiertas Acordaros ¿Vale? Ni en forma oral Pero ya tiene su costrita Entonces le podemos Echar el aceite Para que se cicatrice antes Y como es bactericida Evitamos cualquier tipo De infección Este aceite es una maravilla Como es antibacteriano Evita que haya infecciones Tanto tópicas Como internas Y luego A su vez Como es antiinflamatorio También Les calma el dolor Es una maravilla Os dejo en la cajita De descripciones El árbol de té Que yo utilizo Y es una maravilla Además está muy bien De precio ¿Vale? Bueno Suscribiros si os ha gustado El vídeo Sabéis que esto es Por una protectora Y nada Espero que Veros en otro vídeo Me despido Me despido y les deseo suerte Brutos Bye ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias por ver el video!